La Universidad de Guadalajara trabaja desde hace 21 años con las comunidades indígenas del occidente de México en intervención y acompañamiento mediante la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas Guasi. El titular de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la UDG, Mario Alberto Orozco Abundis, destaca el papel que desempeña esta dependencia universitaria. El alcance de la Guasi ha sido a nivel nacional al ser la primera institución de educación superior que cuenta con una dependencia dedicada exclusivamente a los pueblos originarios, además que por más de 20 años se ha visto enriquecida por los conocimientos que han aportado la Universidad de Guadalajara. Actualmente ya hay otras universidades que tienen alguna unidad relacionada también con los sectores indígenas y esto es bueno porque se está dando un crecimiento cada vez mayor de apoyo a las mismas. La UDG atiende a 474 estudiantes indígenas a nivel superior y medio superior. Durante una rueda de prensa este lunes para dar a conocer la Cátedra de Interculturalidad, funcionarios y expertos lamentaron que en México las políticas públicas y legislación dirigidas a las comunidades indígenas prevalece una visión asistencial a estos pueblos. Señala el coordinador institucional de la UASI, maestro César Díaz Galván. Los pueblos indígenas siguen siendo reiterados como entidades de interés público, es decir, todavía no se les reconoce la capacidad como sujetos de derecho público, los pueblos indígenas desde la legislación, como menores de edad, los cuales tienen que ser tutelados desde la perspectiva asistencial del gobierno. Los próximos 6, 7 y 8 de mayo, la UASI realizará la Cátedra Interculturalidad y el Seminario de Epistemologías de Coloniales, en las que participarán especialistas como el doctor Eduardo Restrepo, de Colombia, y el doctor Esteban Crotz, de México, para abordar y discutir temas de cultura, violencia, explotación, racismo y despojo, teniendo como sede es el Paraninfo Enrique Díaz de León y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Con imágenes de Sergio Usman, informó Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara.